Una docena de personas mayores del municipio que participa en el taller de pintura acrílica del Centro de Día de Mayores de Ingenio, ha decidido celebrar una exposición virtual para mostrar los cuadros creados en sus casas durante la etapa del confinamiento. María Teresa Brito Curbelo, María Martel Ramírez, Esperanza Lozano Garrido, Tomasa Saavedra Unpierres, María Saavedra Unpierres, Rosa Salcedo Ejido, Carlos Lechuga Leiton, Rosalía Guedes Suárez, María Sánchez Pérez, Segundina Romero Hernández, Dolores Roura Font y María Santana se han animado a vencer al tiempo de confinamiento con colores y pinceles, creando más de una treintena de obras que incluye imágenes de flores, vistas nocturnas, paisajes combreros gran canarios y de agaete, bodegones, casas canarias y recuerdos de lugares que guardan en su memoria y que ahora están sobre lienzos. La exposición está grabada en un montaje de vídeo que recoge todas las obras elaboradas durante más de dos meses y se podrá ver en el Facebook de la Villa de Ingenio y otras redes sociales. La concejala de mayores del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, Catalina Sánchez, agradece a las personas mayores que hayan seguido activas durante estos meses de confinamiento y la felicita por convertir el tiempo de encierro en casa por arte, que ahora podremos disfrutar toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.